Durante el ciclo escolar 2023-2024, Mi Escuela Saludable reportó 2.916 quejas sobre la venta de comida chatarra en escuelas del Estado de México, un aumento del 30% respecto al ciclo anterior. Se registraron 1.925 escuelas implicadas, lo que representa un incremento del 26.2%. La organización evaluó cinco indicadores relacionados con la salud alimentaria en las escuelas, incluyendo la venta de refrescos y comida chatarra, así como la disponibilidad de frutas y verduras. En cuatro de estos indicadores se observó un aumento en la problemática en comparación con el ciclo 2022-2023.